¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Otra! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cumpa! Chicos les voy a pedir que... Super, super, super... Disculpa. El HD, está pegando el HD. ¡Más crónic! Altera, que sí tuviera traya. Muy bien esa entrada Vamos, la recuperaste Cuidado atrás, queso Cuidado atrás para el Jaián Cae, cae, cae Eso, guarda, guarda Sale uno Más atento en el espacio Bien, bien ahí Vamos, veneno Es tuya, es tuya Posición, Nicolás Vamos, echaste Ya veneno, es tuya, es tuya Bien, bien Vamos, zorro Igual Vamos, igual zorro, igual Ay, zorro Igual Está abierto Ya, salga Eso, bien Salga, salga Despliegue Vamos, salió Despliegue Vamos Muy bien Al piso con él Al piso Eso, despliegue Despliegue rápido Vamos, basti Con fuerza No hay manotazo Hay que entrar Ahí nomás, basti Ahí nomás Vuelve 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 Hay el tacle alto Velve Rosco, atrás Ahí atrás, ahí atrás Vuelve Vuelve Ey, zorro, ya pues Concéntrense abajo El obstacle Ningún tackle alto ya salieron bien vamos saliste vamos salieron muy bien vamos te la tejiste vamos ármese abajo bien abajo para que ganen el scrum bien abajo Mati ahí la recuperamos tomarse forme no es mujer no es mujer no me la puede tomar si no me la puede tomar si tomarse no es mujer no es mujer no es mujer no es mujer Mati tienes que recuperar pero como de hacernos con rojo Mati mira el balón porque tan ciego mira el balón Mati que pasa que pasa que pasa cuando se va a la casa vamos 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 claro que mañana no voy a poder hablar vamos la ganamos abajo zorros abajo incomodenlo que no puedan hacer fuerza ¡Sale! 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 ¡Eso, bien! ¡Eso, bien! ¡Mati! ¡Mati, tú no dejas de mirar el balón! ¿Ya? ¿Tuviste la salida con el balón y no lo miraste? ¡Vamos al try! ¡Ey! ¡Ey! ¡No rieques a perder esa pelota! ¡Déjala para ti! ¡Ya tocó! ¡No! ¡Pancho! ¿Qué estáis haciendo ahí, güey? ¡Oye! ¡Por acá, hijo! ¡Por acá, por fuera! ¡Vamos! ¡Oye! ¡La tocan y salimos! ¿Por qué? Si son cinco metros, mira dónde está marcando el Lyman. ¡Ya! ¡Salieron! ¡Acompaña! ¡Ya salieron! ¡Saliste! ¡Vamos, zorro! ¡Aquí está el tray! ¡Aquí está el tray! ¡Atento, güeyón! ¡Atento! ¿Cómo te fue en el camping? ¡Bien! ¡Bien! ¡Durre! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cupa, atento! ¡Danelo! ¿No te ha soltado? ¿Puede ser soltado tú? Máster, atentos, atentos, va Hugo, ahora, ahí fue, 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 ahí Oye, pero ¿cómo corren tres metros de lado, weón? ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale el pacho al lado! ¡Bien! ¡Vamos, igual! ¡Bien quelo! ¡Bien quelo esa pasada! ¡Ey! ¿Cuánto queda? Espérate. Espérate, no quiero... ¿Estáis bien, weón? ¿Estáis bien? ¡Ahí está! ¡Cambio! ¡Cambio acá! ¡Cambio acá! ¡Cambio por el 10! ¡Cambio por el 10! ¡Veneno! ¡Veneno, acá abajo! ¡Acá abajo veneno! ¡Acá abajo veneno, aquí la salida! ¡Cuánto queda? ¡Tres mal! ¡Tres mal! ¡Aquí la compañera! ¡Aquí la compañera! ¡Aquí la compañera! ¡Vamos, ala! ¡Mira ven, desplaza! ¡Déplaza! ¡Vamos! ¡Eso, muy bien! ¡Déplaza, desplaza! ¡Vamos! ¡Ahí, cádele! ¡Entra, entra, entra! ¡Bien! ¡Dame! ¡Ahí, cáele! ¡Bien! ¡Cuidado con la base! ¡Cáele! ¡Vamos, sácasela! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya cubrió! ¡Vamos! ¡Bien, quédalo! ¡Abajo, mate! ¡Vamos! ¡Ya pasaste! ¡¿Por qué no dais esa pelota?! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, dame! ¡Bien, dame! ¡Bien, de pie, de pie! ¡Bastrián, ubícate para partir! Ya, cambio, cambio, señor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no